¿Qué frutas y vegetales comen los periquitos? Para una dieta sana y bien equilibrada, los periquitos necesitan verduras y frutas introducidas en sus comidas. Hay un montón de frutas y verduras recomendadas para estas aves. Y mediante la introducción de una variedad de comidas frescas, notarás que tu periquito disfruta sus comidas y digiere mejor. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te vamos a mostrar qué frutas y vegetales comen los periquitos. Los periquitos y muchas otras aves de compañía son gourmet emplumados, con un gusto exquisito. Para ser honestos, estarán bien con el alimento comercial por un tiempo, pero debes ofrecerles comida fresca. Esto si quieres que tus aves estén realmente bien y permanezcan sanas durante mucho tiempo. De hecho, necesitan alimentos frescos diariamente, por lo que debes tratar de que tus aves se acostumbren a ella. Saber qué frutas y vegetales comen los periquitos es parte importante de brindarles una buena alimentación. Para que tu periquito esté sano y feliz, es importante proporcionar la cantidad correcta de cada tipo de alimento y proporcionar mucha variedad. 60% de la dieta de un ave debe ser de grana. Esto es solo para las aves que comen semillas, como los periquitos. 10 a 20% de la dieta de su ave debe ser verduras frescas. 5% de su dieta debe ser frutas. Frutas que pueden comer los periquitos. Las frutas frescas son muy apreciadas por muchas aves de compañía que están acostumbradas a comer alimentos frescos. Pero algunas veces, las aves que no conocen alguna fruta no la comen o incluso se asustan cuando se les ofrece. Pero si sigues sirviendo manzanas o peras a tu periquito, algún día incluso el más obstinado probablemente comenzará a disfrutar del sabor. Otra ventaja de la fruta fresca es que trae diversión en la vida cotidiana de un pájaro doméstico. A muchas aves les encanta jugar con sus alimentos. Y también, los nutrientes como vitaminas y minerales traerán un enorme beneficio para la salud de tu periquito. Debes servirle diferentes tipos de fruta, porque todas las aves tienen una comida favorita. Y al ofrecer una variedad de frutas frescas, tus aves podrán elegir la que más les gusta. Además, las frutas son golosinas fabulosas para los periquitos. Sin embargo, al igual que las verduras, asegúrate de que estás alimentándolo con las frutas más ricas y nutrientes para darle la mejor dieta posible. Esta es una lista de algunas de las frutas que son sanas para los periquitos. Acaí, manzana, albaricoque, pera asiática, plátano, mora, grosella negra, ciruela negra, naranja, melón, carambola, cherimoya, cereza, uva, granadina, guayaba, kiwi, níspero, mango, nectarina, fruta de opuntia, papaya, melocotón, pera, piña, ciruela, membrillo, rambután, frambuesa, fresa. Algunas consideraciones. Saber qué frutas y vegetales comen los periquitos es importante, pero también lo es saber en cuántas cantidades y de qué manera ofrecerlas. Primero, las clementinas y tipos relacionados de frutas, como las mandarinas, contienen una gran cantidad de ácido natural. Algunas aves tienden a mostrar problemas con su tracto digestivo en caso de comer un poco de este tipo de alimentos. Por lo tanto, debes asegurarte de servir solo pequeñas cantidades. Segundo, algunas tiendas ofrecen frutas secas e higos que no están extraendulzados. Estas se pueden usar para servir a los periquitos. Por favor, no les ofrezcas estos alimentos muy a menudo porque contienen mucha fructosa y tus aves pueden ganar mucho peso. Tercero, cualquier tipo de melón es una golosina muy apreciada para todas las especies de aves. Cualquier tipo de esta fruta se puede servir a tus amigos emplumados. Número 4. A las aves de compañía no solo les gusta comer las bayas, sino también las hojas de la planta de mora. Vegetales que pueden comer los periquitos. Los vegetales son una parte muy importante de una nutrición saludable para los periquitos. Incluso la mayoría de los pájaros quisquillosos pueden acostumbrarse a los vegetales si sus dueños ofrecen esta comida fresca regularmente. Hay muchos tipos de vegetales que son adecuados para la alimentación de los periquitos. Pero, aunque la mayoría de estos son sabrosos y saludables, es importante considerar cómo se han cultivado. No solo saber qué frutas y vegetales comen los periquitos es importante, hay ciertas consideraciones que se deben tener. Algunas verduras están contaminadas con residuos de plagucidas. Estas sustancias tóxicas pueden causar graves intoxicaciones en las aves de compañía. Dichos envenenamientos pueden dañar los órganos o incluso ser mortales. Por lo tanto, los propietarios de aves deben elegir vegetales orgánicos o cultivarlos en un jardín sin usar pesticidas. Esta es una lista de algunos de los vegetales que son sanos para los periquitos. Berenjena, remolacha, brócoli, coles de bruselas, nabos, zanahoria, coliflor, tallos de apio, achicoria, col china, maíz, pepino, col rizada, endivia, hinojo, ajo, guisantes o vainas, lechuga, colinabo, chiviría, pimientos, patata, cocinada sin sal, calabaza, rábano, verdolaga, nabo sueco, arveja, alazán, espinaca, cebolleta, patata dulce cocinada y calabací. Cuando decidimos llevar una mascota a casa, debemos saber que la correcta alimentación es muy importante. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado. Gracias por ver el video.